Vamos a realizar la transferencia de cúbito supino a sede de estación, es decir, de estar tumbado boca arriba en la cama a sentado en la cama con los pies colgando. Esta maniobra la realizaremos a la hora de comer o bien como paso previo para ponernos en pie. Vamos a empezar adaptando el entorno. Antes de iniciar la transferencia tendremos que procurar que la persona no esté en el centro de la cama, ya que esto nos dificultaría el levantamiento. Neutralizaremos la extremidad inferior más próxima para disminuir la fricción con la cama y para hacer más fácil el movimiento. Colocaremos nuestra mano craneal por debajo de la espalda a la altura de las escápulas aproximadamente, abrazando al máximo al usuario. Nunca cogeremos por las cervicales ni dejaremos que se nos cojan de nuestro cuello. Con nuestra mano caudal, plana y con los dedos juntos, cogeremos la cara externa de la rodilla más lejana a nosotros. Adoptaremos una base de sustentación amplia con las rodillas ligeramente flexionadas, mantendremos la zona abdominal y lumbar bien fuerte y la espalda recta. Simultáneamente, haremos un movimiento con efecto brújula. La mano que envuelve la espalda empujará horizontalmente al mismo tiempo que la mano que está en contacto con las rodillas hará una tracción también horizontal. Nosotros a la vez pivotaremos sobre nuestros pies, formando un bloque con el usuario. Acabaremos la maniobra poniendo nuestra mano más próxima a los pies sobre las rodillas y colocándonos en posición de sillita, es decir, una pierna en flexión de rodilla y apoyada con la punta del pie con la finalidad de sostener las piernas del usuario. Hay que vigilar que esta maniobra puede comportar mareos o vértigos y para ello habrá que hacerlo de manera lenta pero fluida y desacelerando en su trayectoria hacia el final. Gracias por ver el video.